cuando ya me deudé, no hasta acá, hasta acá. Esa es crisis financiera cuando me he deudado hasta acá. En el caso de algunos países de la Unión Europea que son fundamentalmente cinco, el primero de ellos Grecia, el segundo de Irlanda y el tercero Portugal, los que se sobreendeudaron fueron los gobiernos que justamente en parte, en parte porque se vieron obligados a hacer esto, gastaron más. ¿Y cómo puedo gastar más? Tengo que pedir prestado pues para gastar más. Si el jefe lo llevé al techo, alguien se la tuvo que poner, me endeudé. Entonces, el gobierno que se sobreendeudó. En el caso de los gobiernos que se sobreendeudó. En la Unión Europea, fundamentalmente en tres países, entre ellos está Grecia, quien se sobreendeudó fue el gobierno, no los privado. Pero en Estados Unidos, quien se sobreendeudó fue el privado. La gente, la gente fue muy corriente del ciudadano de aquí. Así está. ¿Cuál es la igualdad? Para el ciudadano promedio en Estados Unidos, si yo pongo deuda en el numerador y su ingreso en el denominador, es, esto es 120% hoy día en Estados Unidos. ¿Qué significa? Que para el ciudadano promedio, si ganas mil dólares al mes, debe, si tuvieras que pagar todo su sueldo, no le alcanzas. ¿Y con qué come? Y cuando hay un problema de sobreentendamiento, el antibiótico, el sobre, el ángel, el antibiótico es otro día, porque el interés es otro día. a los primeros Estados Unidos. La gente está sobreendeudada. Yo les voy a hacer una pregunta y ustedes les van a responder. Yo me acuerdo con el cuerpo con una canción que dice, que con un interés, que con un interés, que con un interés, yo tenía toda la misma fe. Endeudamiento es cuando yo gasto más allá del futuro. Si mi sueldo me alcanza, ¿por qué me endeudo? ¿Yo me endeudo cuánto? Cuando gano sí, y quiero gastar más de sí. Ahí me endeudo. Entonces, al principio, paso a su hablar. Un interés, un interés, un interés, un interés, pero cuando ya llego a tener una deudanza, ¿qué hace el banco? Un interés. ¿Cómo me ajusto el cinturón? Bajando. Pero si una persona lo hace, se ajusta el cinturón, baja su banco, baja sus compras, ya no se va al cine, ya no sale a comer un sábado en la noche, ya no va a un... Si antes se gastaba 200 dólares a la semana en el mercado, ahora se gasta 150, nos asustamos. Si es una persona, me falta mucho. Son millones. Si son millones, lo que se ajusta en el cinturón al mismo tiempo, ¿qué pasa con el gasto y la economía? Baja. Más. Más que la gente compra menos, ¿por qué compra menos? Porque le permite pagar. Compro menos, baje la demanda, baje el gasto, ¿qué van a sentir las empresas? Que ya no le demandan tanto a sus productos. ¿Qué hacen ellos? Bajan su producción. Si bajan su producción, ¿sabes qué cosa termina? Porque es lo que es. Entonces viene la cadena. Viene la cadena, muchachos. Baja la demanda agregada del gasto. Eso provoca que la producción baje. Y eso provoca que el empleo... Ese país comienza a tener... Recesión... Despleo. Recesión, ¿por qué? Porque las empresas ya no pueden vender como antes. ¿Por qué? Porque la gente se ha ajustado el cinturón porque tienen que repagar deudas. Y si las empresas ya no pueden vender como antes, ¿qué hacen? Cortan producción. Y si corto producción, poco gente. Porque nadie, ningún empresario le va a tener gente. No puede, no puede, no puede. Ahorita que está pasando eso, Estados Unidos. La economía se está desacelerando. El desempleo está creciendo. ¿Pero cuál es la causa? ¿Pero qué es esto? Y en el caso de la Unión Europea, quizás sobre el deudado, es el deudado. Ahora en cuanto a la relación de deuda sobre PDI, deuda pública sobre PDI en el caso de PDI, hoy día, el siglo XXI. O sea, si todo lo que Grecia produce en un año se destinará a pagarle deuda pública, no le alcanza. Y la pregunta es, ¿de qué dicen los millones de bienes? No puedo. Grecia, o algunos países de Unión Europea, tienen un problema de sobreentendamiento de los gobiernos. No puede pagar ese gobierno de Estados Unidos, que tiene un sobreentendamiento de los ciudadanos comunes. A eso se le llama crisis financiera, que es diferente de una crisis real. La crisis financiera es sobre endeudamiento. No, no puede. No. 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 El resto de países que la EURO son, el resto de países que no no están en CERN, hay dos que pagan la bolsa, hay dos que pagan la bolsa, hay dos que pagan la bolsa, en primer lugar Alemania, en primer lugar Alemania, entonces ellos, fundamentalmente ellos dos, Alemania y Francia, todos un aporte menor en el otro pero que me están llenando la bolsa son ellos dos, y salen a su aportación, a la gaza y a la gresa, a la gaza y 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 a la gaza para mostrar el caso de los jazinos que están aquí, ya tenemos KB NOSTA. Más gente o todo, la gaza y el otro bastante tiene el momento y lo que quieres hacer ¿Por qué creen que la gente le sale a la calle a la iglesia? Porque le están tocando y protestan por ellos. Le han bajado los sueldos a los empleados públicos. Pero también no hay exceso. Y la gente le ha bajado. Y la casa se hacía, salga de la vida. Y la gente se ha salido a la calle. Y la gente se ha salido a la calle. Porque estaba. Entonces, los países muy bonitos, grandes, le están diciendo a Grecia, que van a dar. Ya saben cómo es. El Juliano Diego ha afrontado acá. La gente se ha salido a la calle. Esto es el problema económico que se ha sumado ahora en este tema. Y alguien, el día de ayer, se han reunido los ministros de finanzas de la Edo Sónico. Para tomar el acuerdo de desembolsar de la plata. Y sabe lo que en este día y en la noche, sabe lo que es la decisión de tomar. No te voy a desplazar con la vida. No te voy a desplazar con la vida. O te considero que a todos. No te van a desplazar. Entonces, los le warmes condones con la gente. No puedes tener desplazeros. Y a una absence de hacer recetas. No te voy a desplazarar con la vida. Yo vine al quiero a necesidad. Que se has re needle. Co допusión, lo que amén. Lámate Villanueuse, Y de la vida. Y del amor. La vida. Y del amor. El amor. Rintuón. Santo y su Gastoy. hay economistas entre los que yo soy yo les digo esta Grecia no va a poder porque no va a poder parar porque la situación sería tan grande que ya hay vida a la mala a la mala y la gente ¿y cómo luego eso? el ente se llama que haga mi hijo ¿y qué dice sobre mi hijo? es decir y el que lo pongo en términos únicos y darte a comprar puede decir si le hago 100 soles le digo te pago 60 sobre 40 en la tu vida porque si no lo hace ¿y cómo no se es tan grande que se le puso para pagar el 130 entonces se pago el 130 pero para pagar el 130 ¿no es tan grande la meta le puso chiu Gracias. Gracias.